Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión síncrona. Darles la bienvenida, darles un caloroso saludo. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a abordar tres situaciones esta sesión para tratar de disipar algunas de las dificultades técnicas o escolares que nos pudieran estar ahorita un poquito intrigando. Y bueno, de cierta manera tratar de percibir el mejor de los mensajes y que el trabajo en la plataforma ya no sea tan difícil. Varios de los estudiantes, de sus compañeros, entre ustedes, me han estado enviando mensajes y comunicándose acerca de la latitud de la plataforma. Me han estado comentando también de que la plataforma se cierra. Y bueno, esto no es una situación ajena. Ya envié el primer mensaje a la aseguradora de calidad, confiando en que vamos a tener una respuesta satisfactoria. Siempre el equipo de calidad está muy al pendiente. Recordar que también los envíos por correo electrónico o situaciones electrónicas tecnológicas son un poquito tardadas, sobre todo porque no se pueden atender de forma experita. Hay que hacer una serie de pruebas, una serie de modificaciones para que pudiéramos nosotros encontrar la mejor solución. Entonces, te pido que tengas paciencia. Las personas que están en la situación de extensión, les digo que no se preocupen. No hay ninguna dificultad en que la extensión se pueda perder. Eso no va a suceder porque es un derecho al que tú tienes. Y luego, decirte la otra parte de la extensión, que hay que estar muy atento. El hecho de que la dificultad en la permanencia de la plataforma no se afecte, pues sí es preocupante, pero decirte que hay que estar nada más atentos. Ya se envió el correo, ya se envió las referencias, entonces hay que esperar. Y les vuelvo a repetir, los que tengan dificultades en la extensión, enfóquense ahorita a la actividad de la semana. Y conforme ustedes avanzan, bueno, ya estaríamos trabajando en la revisión de la extensión. Bueno, había un intento, en su momento me dieron la indicación que pudiera yo trabajar en Firefox. Firefox es una plataforma que en su momento, en los primeros momentos que trabajé, de repente sí funcionaba de forma magnífica. Y no sé, realmente me sorprendo porque mi conexión, pues es individual, ¿no? No tengo, aparte de mi hijo, no tengo alguna otra persona que se conecte. O cuando está mi esposa, hay una situación de cuidado, ¿no? En ese tipo de momentos, cuando estoy revisando, cuando estoy evaluando, sí les pido que me dejen la conexión. Y realmente sí, sí, está muy, muy lenta. Yo estoy manejando, yo estoy recibiendo 100 megabytes por segundo, que es el promedio. Y, sin embargo, me doy cuenta que la plataforma en Firefox y en Chrome tiene la misma velocidad. Y luego está el problema de las desconexiones. Yo te pido de favor que graves los desperfectos técnicos y me los indiques para yo hacer la transferencia de información. Un ejemplo te voy a mostrar. Bueno, mira, aquí estamos, estamos hablando de hablar de abrir la página en Firefox y la verdad sí está demasiado lenta. Entonces, no creas que lo hago con el fin de antagonizar lo que tú ya me comentaste. Claro que sí hay una situación de problemas técnicos. Esperemos que no sucedan y, bueno, recordar que está el recurso de grabar la pantalla para poder enviarla. Entonces, este punto es muy, muy considerable. Tengo aquí un ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo de lo que a mí me parece. Porque obviamente las desconexiones nos afectan a todos, ¿sale? No es limitante a únicamente a ustedes. También yo tengo esas dificultades. Y te voy a decir cómo las detecto y cómo las envío para que se me dé respuesta. Y todas las veces que lo he hecho, afortunadamente se me ha dado respuesta positiva. Y el problema realmente se atiende. Lo mismo te lo digo yo a ti. Sí, este, este detalle de la falta de conexión me sucede a mí así. Dice detectado un error de codificación y debe ser corregido por un programador. Rout is out of bounds for the current credit table. Y eso me parece cuando yo reviso, doy cuenta que ustedes, memes, sus tareas. Y la plataforma me las divide de 10 en 10 por página. Son, son este, 7 páginas de 10. Entonces, cuando yo estoy revisando, cuando yo estoy dándoles el feedback y me cambio de página, esto es lo que me aparece. También cuando termino de revisar por día, que ya no tengo más, más actividades por revisar y me quiero cambiar a otra área de la, de la plataforma, esto es lo que me aparece. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, es entrar a la parte de, vamos, quiero, me saco aquí también. La parte de, de imprimir pantalla, ¿sí? Eso imprimir pantalla es básico. Las, está del lado derecho superior, casi al final de, de suprimir el, la imagen. Dice IMP espacio PNT, que es imprimir pantalla. Y después yo las grabo en la aplicación de Paints. Esto a mí me resulta bastante práctico y me, me, me ayuda muchísimo a tener las, las referencias. Te pido que hagas lo mismo para evitar estas dificultades. Y bueno, como te decía, eh, aquí ya aparece el problema. Aquí ya estoy en Chrome, ¿te fijas? Y ya comienza la dificultad, ¿sí? Estas lecturas que a mí a veces me ponen los pelos de puntos, sobre todo cuando es sábado, domingo o lunes, que tengo bastante trabajo. Esto es lo que me sucede, ¿no? Que se tarda bastante. Y bueno, bueno, eh, ese es el primero de los puntos. No te preocupes. Hay que grabar los efectos técnicos. Los enviamos y el asegurador de calidad nos da respuesta. Y lo siguiente tiene que ver con la actividad integradora 4, que nos está dando por ahí una serie de, de alteraciones, de modificaciones que sí nos da un poquito de temor. Lo que yo te pido es que no te preocupes. Eh, vamos a, a, a tratar de resolver esta ambigüedad. Hay una ambigüedad muy cierta. Ya me lo manifestaron, eh, Genmima. Ya me lo manifestó, eh, a Susana. Creo que ya me lo manifestó Wendy. Entonces, quiere decir que sí es generalizado este asunto. Vamos a esperar nuevamente este asunto, esta situación de la actividad, activadora 4. ¿Necesitas todo esto? Esto es bastante práctico. Lo que sí es que dice, aquí está el enlace making my family time up. Ahí comienza el problema. Yo lo tengo abierto. Entonces, aquí comienza el problema. Las instrucciones son ambiguas porque dice, write in the following box, take questions in English and Spanish, to gather information. Aquí está el secreto. To gather information. Esto quiere decir que tanto las preguntas en inglés como las preguntas en español se deben elaborar para tener un resumen. Esto me lleva a decirte que tanto las oraciones en inglés como en español deben ser diferentes. No las, no puedes traducir, no puedes poner el inglés y luego traducirlas al español. Debe ser diferente. Ahora, aquí tiene que ver mucho tu creatividad y tu imaginación. Haz de cuenta que estás hablando con una persona y los datos que te dan, pues bueno, tienen que ver con la historia pasada porque estamos hablando de crear una línea del tiempo. Entonces, las preguntas, formula las preguntas pensando en que alguien te las va a contestar. Ten mucho cuidado con eso porque a veces me dicen, oye, ¿a quién le voy a preguntar? Bueno, estamos imaginando a la persona y le estamos preparando a Doc una serie de preguntas, ¿verdad? Y las preguntas, bueno, deberán ser en inglés, y deberán ser en español. La respuesta, fíjate bien, dice, Do the interview with a member or assembly who can give you this information. ¿Quién te puede dar la información? Pues la persona que la entienda y que tú le expliques las preguntas. Primero en inglés y luego las preguntas diferentes, pero en español. ¿Cuándo fue tu noche de graduación? ¿Cuándo fue tu noche de graduación? Y acá le puedes poner, ¿te gustó la carrera que estudiaste? Entonces, estamos haciendo una referencia que luego se va a contrastar con la línea del tiempo, que es el otro problema que me estoy encontrando en esta elaboración. Entonces, ¿a qué me lleva ahora lo siguiente? Pues a esto. La línea del tiempo es un ejercicio meramente pedagógico, es una estrategia, es una técnica de trabajo, pero que debe tener sus propias características. De un lado, por ejemplo, tenemos la línea del tiempo marcada por años. Aquí viene el secreto. Son 20 preguntas. Procura, si tú te fijas en este recuadro, tenemos 6 años. Desde 2012, pasado 2013, 14, 15, 16, 17. Tenemos referencias 6 años. Esto quiere decir que cuando tú, fíjate bien, tienes ya los años, cuando completes tu referencia en la línea del tiempo, cada año deberá tener un punto, un punto de comentario o que describa qué sucedió en ese año. Tú tienes 10 preguntas en inglés, 10 preguntas en español, pero no quiere decir que vas a tener referencia a 20 años. Puedes involucrar preguntas salteadas, tal vez cada 3 preguntas, un año de referencia. ¿Me explico? Puedes empezar con preguntas abiertas y luego en la pregunta 4 decirle, bueno, ¿cuándo te graduaste? Por ejemplo. ¿Sí? Ahí vamos a poner el año. Como estamos en 2019, nosotros tenemos que pensar hacia atrás, de 2019 hacia atrás. No podemos poner 2020 para adelante porque obviamente no las hemos pasado. Y las referencias deben ser en pasado simple. Por eso estamos hablando de la línea del tiempo. Y bueno, como ejemplos te vas a encontrar muchísimos en... Aquí estoy hablando, estoy abriendo Google Images y te fijas, todos tienen la misma referencia. Es una línea de crecimiento lateral, o bueno, sí, horizontal, de menor a mayor, porque obviamente estamos en una referencia y el punto de referencia son los años. Vuelvo a repetir, tienes 20 preguntas, de esas 20 preguntas, tanto en español como en inglés, ve dejando cada 3 o cada 4 una referencia anual para que tú puedas tú plantear, ya por ejemplo, aquí te fijas, menos 41, 49, 56, 58, y del 58 se va al 63 y luego se va marcando de forma paulatina. Por ejemplo, entre el 86, fíjate, el 72, 86, ya estamos hablando de casi 14 años. Y luego de 86 a 90 años hace una referencia pequeña. ¿Qué quiere decir esto? La línea del tiempo no está peleada con las referencias anuales que tú hagas. Tú las vas a poner, tú las vas a marcar, pero eso es importante que entre las 20 preguntas haya años de referencia. Y bueno, en Google puedes encontrar muchísimas, muchísimas ejemplos de el timeline. Otras, por ejemplo, si te fijas, aquí estamos marcando los horarios que también son líneas del tiempo, no tendrán que ser referencias anuales. Sin embargo, fíjate bien, la actividad en la instrucción dice haga referencia a la línea del tiempo pasada de un familiar. Ese es el producto final que va a ser evaluado en lo que me lleva a el tercer punto que quiero hablar con ustedes. me he encontrado con, decía del punto tres, me he encontrado con algunas situaciones que si quisiera pues tratar de recordarles con la ayuda de la plataforma obviamente en la entrega de tus actividades y cómo cuidar los envíos y sobre todo las características de los envíos. las actuales actividades hasta incluso el proyecto integrador y todavía el foro de integración tienen unas rúbricas. Esas rúbricas indican, yo te invito a revisarlas para que veas qué tipo de evaluación y qué tipo de porcentaje de calificación se te va a dar. Me he encontrado con dudas ya plasmadas con actividad ya revisadas por ustedes y luego envías para que ya sean calificadas y las características no parece que fueron analizadas o que fueron hechas de forma no tan crítica. Eso causa que la actividad obviamente se vea un poquito inapropiada. Recuerda que la rúbrica te voy a mostrar por ejemplo en esta actividad que nos causa un poquito de problemas la actividad 4 es muy precisa te va diciendo paso a paso lo que debes enviar y sobre todo lo que te voy a evaluar a veces pensamos le voy a poner una imagen adecuada le voy a cambiar la letra le voy a poner un fondo pero si la rúbrica no lo indica no te la voy a considerar lo que si te considero por ejemplo y ya me ha pasado por ejemplo con René ya me ha pasado con Claudia me han pasado con varios de ustedes que utilizan un lenguaje muy bueno si mira aquí está la muestra otra vez de esta situación de la plataforma volvemos vamos a caer no te preocupes estamos bueno en el proceso lo que te decía nosotros tenemos esta situación bueno ya ya las dos plataformas se están este poniendo las dos las dos plataformas de conexión se están poniendo ahí medias especiales si te fijas aparece esta rúbrica esta es esta serie de consideraciones en donde tú vas marcando las obtenciones de acuerdo esta rúbrica está dividida en estas columnas estas columnas son tus niveles de desempeño si eres experto capacitado aceptable aprendiz requiere apoyo y nuevo todo esto que está aquí es importante que se revise si tú por ejemplo dices bueno porque me puso mal esta actividad bueno es importante que se revise esto si tú quieres recibir el 100% de la parte cognitiva en el criterio de desempeño es porque has cumplido con todo esto si te fijas mis mis retroalimentaciones son muy prácticas tienen los elementos cumples con el contexto tienes la aplicación muy apropiada y en la parte auditiva cumples con todas las partes orales etcétera etcétera salvo cuando hay una dificultad en la característica del envío es cuando te extiende un poquito más la alimentación pero en función a esto si te fijas cada una va bajando de nivel dependiendo la parte en la que se encuentre la rúbrica algunos me han me han platicado me han preguntado sobre la situación del tiempo no te preocupes que dices dos minutos y nada más duré uno treinta uno cuarenta lo importante es que hagas el ejercicio a veces yo les pido más concentración en la parte del ejercicio que hagan el ejercicio oral sobre todo y la duración ya la podemos manejar de alguna manera no es tan digamos tan problemática ese asunto pero a veces no me lo agregas aquí te fijas en la rúbrica en la parte de requiere apoyo dice no incluye la liga de su audio eso obviamente te va a llevar a una reducción en tu calificación de acuerdo y si no me entregas de forma este precisa esta liga te voy a dar únicamente 24 puntos es cuando empieza la suma y dices bueno pues yo hice todo yo entregué todo pero no me agregaste la liga del audio algunos me han hecho saber de manera muy atenta el grabador no me funciona la parte auditiva este no se grabó bien pero se lo envió a su correo recuerda que la evidencia de tu trabajo debe quedar en la plataforma salvo casos muy particulares voy a hacer excepción de esa situación pero en general no recibo audios ni actividades en el correo electrónico por la sencilla razón de que tiene que haber evidencia aquí en la en la plataforma es bien sencillo mira ve marcando lo que te pide para la parte experta qué es lo que te pide qué es lo que debes de cubrir y en función de eso pues trabajar no trabajar tu este tu parte académica tu parte activa y con eso pues evitamos eh algunos eh dificultades ahora fíjate bien esto es en cuestión de la rúbrica sí lo que debes de cubrir y luego está la otra parte la cuestión de los apoyos y materiales ya te mostré la cómo pudieras representar en una en una infografía la línea del tiempo me ha me ha tocado que no son muy diestros en 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 algunas aplicaciones para este tipo de de actividades y me lo hacen en en una hoja limpia en una hoja bien trazadita bien dibujadita yo digo bueno este está bastante bien y eh lo que hacemos en en ese caso pues es eh considerar no la disposición del material a la mano del estudiante de acuerdo no todos sabemos hacer todo entonces yo soy muy consciente de la situación una cosa es que que busques la forma de entregarme y otra cosa es que definitivamente no entregar nada y para mí tiene mucho valor el hecho de intentarlo te decía esta parte yo confío en ti yo sé que lo revisas yo sé que estás muy muy es al pendiente de esto y te fijas todas están marcadas eso quiere decir yo me doy la 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 tarea de revisar para que no haya problemas y hay material buenísimo y a veces me encuentro con actividades la vez pasada por ejemplo con meanwhile que te decía muy preciso uso de pasado simple pasado continuo aquí tienes que agregar por ejemplo time expressions el used to el used to hace una referencia bien 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 delicada a las actividades que solías hacer y es por eso que cuando tú entregas tus actividades y te fijas están ancladas a esos materiales es porque es lo que te va a evaluar y a veces yo yo me quedo pensando bueno la actividad se presenta pero tiene estas estas lagunas temarias lagunas de concepto lo que podemos hacer lo reviso obviamente pero con la la indicación de que hay un detalle en el uso verbal o hay un detalle en la parte este digamos de estructura y la rúbrica es muy precisa cuando yo le digo les escribo you are in the path of expertise expertise perdón me refiero a que lo estás haciendo muy bien y luego me encuentro con algo que aunque sea en línea sucede es decir no me sale bien hacen un prejuicio bastante crítico contra ustedes mismos y pero mejor prefieren no entregar eso es malo es malo porque no puedo saber yo que estás trabajando no puedo saber yo tus alcances y mucho menos no te das oportunidad de saber que tanta destreza que tanta aplicación tienes a esos detalles por lo que te pido de favor que lo intentes de acuerdo estamos en proceso este es un curso de crecimiento y aprendizaje no es un curso de recertificaciones imagínate yo he trabajado en cursos de certificación en la universidad donde trabajo y es muy muy diferente ahí si tienen que ir la gente ya con las características previas para demostrar la capacidad en este curso no en este módulo no en este módulo estamos haciendo una amalgama de los temas gramaticales de las estructuras de oración de los tiempos verbales y así poder presentar un producto que involucre tu forma de hablar o tu presentación oral de esos temas es el alcance que tú mismo vas a representar no es para nada este un ejercicio de crítica o un ejercicio de análisis profundo de tus capacidades orales entonces yo te lo yo te lo digo porque optan por no entregarme los orales y optan por también no no referir bien los tiempos y no es porque se atrasen a veces me los envían en tiempo y forma adecuada entonces me doy cuenta que que o no leyeron la rúbrica o medio entendieron las partes de apoyo y gramaticales y de cierta manera pudiéramos tener alguna digamos alguna desventaja y no no es necesario yo repito yo insisto en esa parte no te sientas no te prejuicies no te critiques contra ti mismo acuérdate que estamos en un proceso de aprendizaje y estos temitas están bien sencillos te pido que los revises te pido que hagas así como que una una ojeada ¿no? y sobre todo porque todo esto se evalúa ¿no? si te fijas en esta parte que te marco en mi avance a mí me está marcando nada de progreso ¿por qué? porque yo únicamente lo que me baso es en revisar que el material esté funcionando de forma adecuada para que tú lo puedas contestar y luego bueno pues ya en tu caso se va marcando todo esto que si lo estás haciendo esto obviamente a ti este cuenta entonces yo repito yo te invito a a cumplir cabalmente con todas las características a cuidar las referencias gramaticales a revisar la rúbrica que es lo que te vamos a evaluar y bueno de esa manera pudiéramos bueno de mi parte pudiéramos proveerte de este una buena calificación y créeme que la buena calificación está a la vuelta de la esquina a la vuelta de la hoja que haz el intento y vas a ver me da mucho gusto que en el Learning Forum varios ya me digan que bueno hubo unas dificultades por ahí al principio pero ya se dieron cuenta la importancia del idioma ya se dieron cuenta de cómo funcionamos en cuestión de aprendizajes de idiomas y sobre todo que tenemos una referencia inmediata ahí a la mano si en esta parte ya lo había comentado en algún momento hay fuentes de consulta estas fuentes de consulta están buenísimas ya me he dado la libertad por ejemplo de checar una por una no voy a decir pues son más de 100 pero si al menos digo bueno voy a checar esta actividad voy a checar esta referencia a ver qué tal y créeme están bien puntuales bien precisas y no te van a fallar espérate la oportunidad de acuerdo estamos a media semana tengo tres actividades del tres y tengo una máximo dos de la actividad cuatro eso quiere decir bueno que si hay dificultades pero espero que con la sincrona con la sesión sincrona de hoy ya hayas abierto un poquito más tu este tu idea pero si sigue habiendo dificultad yo estoy en la plataforma ya me has visto entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y luego me vuelvo a conectar ya tardecito como esto de las 7 pero déjame déjame tu mensaje ya ya te lo dije a veces los los mensajes tardan un poquito en contestar regularmente entre la mañana antes de las 11 y entre las 2 y las 5 no puedo contestar porque son los tiempos que más tardo en trabajar pero en general déjame tu correo aquí por ejemplo tengo a Wendy y tengo a Rosalba que ahorita vamos voy a revisar que es lo que sucede con ella para echarle la mano en general hasta ahorita estamos trabajando muy bien y nada más es cuestión de cuidar revisar otra revisada y se envía y este todo muy bien entonces agradezco tu agradezco tu tu que observes el video y un una una un recuerdo muy un saludo muy particular a Genmima que me dijo estas dudas y que bueno porque soy generalizada entonces estamos trabajando y hasta la próxima semana mándame correo cuando tengas dudas no te quedes con las dudas hasta luego